La verdad estamos muy agradecidos por los dos clubes que hayan pensado en Lucecitas y bueno, la verdad que esperamos muy ansiosos el clásico porque nos viene bien la verdad todo este tema de las donaciones, sobre todo para la copa de leche. La gente va a poder colaborar justamente con elementos, bueno, ¿cuáles son esos elementos indispensables? Bueno, los elementos indispensables que necesitamos son más que nada para la copa de leche, leche, azúcar y cacao y también hierba y harina que nos viene bien, pero más que nada leche, azúcar y cacao. Bueno, ¿cómo llegó la invitación? ¿Cómo fue que ustedes, bueno, pueden estar siendo parte de todo esto? Sí, bueno, la invitación vino de parte de Santiago Oliva, de la parte de Colón de fútbol, así que bueno, más que agradecidos con los chicos y con San Justino también obviamente. ¿Cuál importante va a ser esta ayuda para ustedes? Muy importante, la verdad que muy importante, estuvimos con Campañas de la Leche, si bien tenemos algo en stock, siempre viene bien y siempre estamos, bueno, contentos por todas estas iniciativas de la ciudad. Seguiendo en cuenta que ustedes nunca paran, digo, de trabajar ni tampoco de brindar la copa de leche a esos chicos que realmente... Exactamente, sí, seguimos con la copa de leche ahora, así que bueno, siempre se necesita. Estamos muy agradecidos.